Cosas que solamente pasa en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, voy a hablar de mi país. Y es que a lo largo de los meses que he estado aquí en España, preguntando, no indagando, cómo funciona aquí el sistema económico, social, en general, ¿no? Conocimiento básico vendría a ser. Me entero que aquí solamente hay tres clases sociales económicas. Clase alta, clase media y pobres. Pero, ¿cómo solo tres? Allá en Ecuador hay cinco, a veces más en sectores, dependiendo. Ahí está la clase alta, clase media, los boquis sabrosos. De ahí pasa la clase pobre y, por último, el muestro de hambre. Yo estoy en el de boquis sabroso. O sea, literalmente, boquis sabroso quiere decir pobre, pero con gustos de rico. Ahí estoy yo, personalmente. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque me enteré que aquí, cuando tú, por A o B situación, dejas de trabajar, el Estado te cubre hasta que encuentres otro trabajo, un tiempo determinado con algo que llaman el paro. O sea, esto te lo descuentan en tu trabajo, cuando estuviste trabajando, te descuentan un porcentaje para cuando te quedes sin trabajo, te devuelvan, o sea, te paguen este paro, ¿ya? Para que no te quedes sin dinero en el periodo que te cueste encontrar otro trabajo. Yo digo, qué chévere. ¿Y cuánto es? Puede variar, ¿no? Pero el básico es producción. ¿Cuánto es lo básico que paga aquí el paro, el Estado? ¿Cuánto? ¿560? De 500 a 600 es lo que te pagan. Y ya en Ecuador eso ya es dos hasta tres sueldos de tres personas diferentes. Y dirán, guau, está bien. No, porque con eso no alcanza ni para el arriendo aquí. Entonces es, pero te ayuda en algo, ¿no? Te ayuda en algo, ya tú tienes que arreglarte con esa cantidad. Entonces me pareció chévere, digo, pero en el fondo, digo, Latinoamérica, en este caso Ecuador, no contamos con un sistema como ese. Te quedas sin trabajo y hasta ahí llegaste. En ocasiones ni el último mes de que trabajaste te pagan. Entonces, la realidad es triste, sí. Pero nosotros los ecuatorianos tenemos algo que aquí ni conocen siquiera. Es el poder del emprendimiento. ¿Ustedes creen que un ecuatoriano se queda sin dinero y va a estar ahí esperando a ver que se le ofrezca una oportunidad, que se le cruce alguna buena suerte por ahí? Y no, a todo le adentramos. A todo. El ecuatoriano difícilmente, a pesar de la situación económica, difícilmente se queda cruzado de mano. Aquí no. Si el trabajo no está a su altura, simplemente no lo toman y ya está. Son cómodos. Nosotros no. Nosotros ya nos quedamos sin trabajo y al siguiente día, con lo poco que nos quedó, ya a vender pinchos, a hacer colada con empanadas, a hacer cevichochos, a hacer comibes, a hacer jugos si está haciendo calor. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero quietos no nos quedamos. Así que claro, ellos, como están tan cómodos, desconocen ese espíritu emprendedor, ese espíritu trabajador que tenemos nosotros. Ya irá mejorando nuestra situación en Ecuador. Ojalá Dios quiera sí vaya mejorando. Pero el ecuatoriano, a veces, en ocasiones, es pobre solo cuando quiere. Que no tiene para la comida, que no tiene para el arriendo, que no tiene para la ropa. Pero sáquenle a tomar. Sáquenle a una farra. No se sabe de dónde, pero todo mundo ha tenido dinero. Y todo mundo tomó. Y todo mundo se amaneció. Y tienen para el taxi, tienen para irse al encebollado del siguiente día. Aquí eso desconocen. El truquito solo lo sabemos nosotros. Ya nacimos con eso. Porque de paso, claro, pues ellos cómo no van a estar cómodos, cómo no van a estar desarrollados, avanzados. Con el oro que se llevaron de nosotros. Tan plácidamente que están. Y pensándolo bien, a veces me da ganas de hacer una minga con todos los ecuatorianos que estamos de aquí. Irles a caerle limpio en esa bodega donde ya sé que, ya sé dónde tienen el oro. Nuestro oro. Que no me hagan enojar los españoles. Que yo si voy y reúno a todos los ecuatorianos que hay aquí. Le hacemos minga y le desfalcamos todito. Bueno, más adelante será. Así que Ecuador, no se rindan, no se desanimen. Que ellos podrán tener lo que tengan. Pero nosotros tenemos hospitalidad, tenemos amor a nuestro país, somos entregados, somos sentimentales, somos amorosos, somos emocionalmente apasionados. Aquí son desabridos. Así que me voy. Antes de que se me cruce alguien y me dé cabreo.